Yo voy a apoyar la marcha, la tercera marcha, contra el paro, la precariedad, desde la logística. Y tú, ¿vienes? Soy precario, soy solidario y lucho por mi pensión. Por eso apoyo la marcha contra el paro y contra la precariedad. Vamos a salir de Lorca a Murcia, vamos a salir andando. Vamos a salir de Lorca. Vamos a salir de Lorca, vamos a salir de Lorca. No, chaval, no es la idea de la desigualdad. No te dieron la oportunidad, escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es la idea de la desigualdad. No, chaval, no es la idea de la desigualdad. No, chaval, no es la idea de la desigualdad. No, chaval, no es la idea de la desigualdad. No te dieron la oportunidad, escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. No, chaval, no es la idea de la desigualdad. No, chaval, no es la idea de la desigualdad. No, chaval, no es la idea de la desigualdad. No, chaval, no es la idea de la desigualdad. No, chaval, no es la idea de la desigualdad. Gracias.